No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Me confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma No hace saber mi amor que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo en filo de tu amor, enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando, esto se fue llevando Como Colón conquistando